El jugador holandés de Liverpool, Virgil van Dijk, demostró la potencia de sus piernas con este impresionante salto que dejó con el ojo cuadrado a más de uno. El jugador de Pittsburgh State, Kiwan Plath, fue suspendido del equipo de manera indefinida luego de esta terrible agresión a un rival del Nicole College. Definitivamente, alguien debe de inmediato ir y darle un contrato a ese pequeño genio del balón. ¡Ya es viernes! Y el coreback de las Panteras, Cam Newton, lo sabe.